Hola, vamos a hacer este ejercicio que es para ordenar fracciones, a veces nos piden ordenar cuál es mayor a menor, vamos a hacerlo. Vemos que tenemos 15 veintiunavos, 15 novenos, 15 veintisieteavos, 15 medios y 15 cuartos, ¿cuál será mayor? Sabemos siempre el numerador es el que nos está indicando qué partes estoy tomando de esa fracción, entonces como regla general, siempre que yo tenga un numerador mayor, que el denominador significa que ya me pase, o sea que es un entero, entonces lo primer paso que hay que hacer aquí es, ¿cuál tiene mayor cantidad de enteros? Entonces yo voy a ver que este es mayor, entonces aquí hay enteros ya, este es mayor, también hay enteros, este no, este es mayor, también hay enteros, ¿qué hay que hacer? Hay que dividir para saber cuántos enteros hay, entonces 15 entre 9, divido el numerador entre el denominador para saber cuántos enteros hay, una por 9, 9, 15 menos 9, 6, significa que aquí es igual a un entero, 6 novenos, 15 medios, 15 medios yo divido 15 entre 2 y me da 7 por 2, 14, 15 menos 14, 1, significa que 15 medios es, son, perdón, son 7 enteros, 1 medio, aquí ya estamos hablando de 7 enteros y 1 entero, ya vimos que este es mayor, ¿verdad? 15 cuartos, 15 entre 4, 3, 3 por 4, 12, 15 menos 12, 3, esto es, 3 enteros, 3 cuartos, aquí podemos ver más o menos ya nosotros cuál es mayor, la que aquí en enteros siempre va a ser el que sea más grande, en fracciones es otra cosa, pero pues vamos a ordenarlas, entonces aquí ya sabemos que en el número 1 va a ir 15 medios, 15 medios, en el número 2 va a ir el que tenga 3, ¿verdad? que es 15 cuartos, en el número 3 va a ir 15 novenos, ¿quién ocupará las otras dos posiciones? bueno, pues aquí igual, pero ahora ya sabemos que vamos a dividir 15 21 avos entre 15 27 avos y lo podemos hacer aquí abajo, vamos a hacer 15 entre 21, este no hay enteros, entonces va a ser fracciones, ya de antemano tenemos que saber eso, agregamos un punto para agregar el 0, 150 entre 21, 2 por 7 son 14, podemos saber si cabre en 7, si no nos vamos a bajar 1, 1 por 1, 7 por 1, 7, 7 por 2, 14, 150 menos 147, 3, entonces aquí podrá agregar otro 0, cabría 1, pero vamos a seguir haciendo la división y no vamos a llegar al 0, podemos sacar hasta 2 decimales, aquí agregamos hasta 2 decimales, 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, 30 menos 21, 9 y aquí podemos dejar, la última son 15 27 avos, 15 entre 27 que como ya vimos, pues no nos cabe ningún entero, entonces agregamos 150 entre 27, vamos a poner 6, porque ahora 7 no, son 21, vamos a poner 6, ya no serían 7 porque tenemos un 7 más aquí, 6 por 7, 42 y llevamos 4, 6 por 2, 12 y 4, 16, ya vimos que nos pasamos, entonces no, vamos a bajarle un poquito al 5, 5 por 7, 35 y llevamos 3, 5 por 2, 10 y 3, 13 0 menos 5, 5 se convierte en 4 menos 3, 1 agregamos otro 0 y va a seguir tocando 5, ya vimos, 5 por 7, 35 y van 3, 5 por 2, 10, 13 y así nos lo vamos a llevar, entonces aquí ya vimos que este es punto 71 y este es punto 55, entonces cuál es mayor, pues este 15 21, entonces el lugar número 4 va a ser 15 21 avos y el último lugar 15 27 avos y así es como quedarían ordenadas nuestras fracciones de mayor a menor si tienen alguna duda, déjenme en comentarios, espero les haya sido de utilidad este video, gracias gracias